El ratolín Laura vivía en una caseta y sentía perlantana el ratolín. El ratolín se amagaba en la nevera. Laura sentía correr en la torría en la dunza. En la dunza. El ratolín se llamaba en la nevera. El ratolín se llamaba en el ratolín. El ratolín se llamaba en la madre. Y su padre le iba a... Una trampa. Una trampa. Y su padre le iba a... Una trampa. Y el... Y el... Y el... Y el... Laura posaba unas boletas de bebé. La trampa. Y el ratolín se llamaba en la cita. Y él se llamaba en la cita. Y él se llamaba en la cita. Y él se llamaba en la cita. Y yo le voy a hacer esto. Una cajina. Ahora se podía hacer una amiga del cajín. Una cajina. ¿Puedo hacer el cajín? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? El conté, el conté ya se acaban. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!